El mejor regalo es el que viene del corazón, ese es el mensaje que un grupo de artistas nacionales quieren dar a los chapines en estas fiestas por medio de una canción. Llegó la fiesta, es la canción escrita por Juan Manuel Monroy e interpretada por Kim Lowe, Ana Iris, Hanser, Pedro Cuevas, Fátima, los integrantes de Joyce y los de Basilea. Una melodía contagiosa en la que invitan a los guatemaltecos a que celebren esta Navidad de una forma diferente, no dando regalos físicos, sino que se debe entregar un sentimiento de unión y convivencia. La armonía, el talento y la alegría fueron de mucho agrado en la producción de la canción, explicó Monroy, quien también forma parte de Joyce. Javier Barrascut estuvo a cargo de la producción del videoclip, el cual imaginó desde la primera vez que escuchó la melodía. Lo que se pretende es transmitir un mensaje de alegría, fiesta y de unir a las personas sobre todo. El mensaje se refleja en nosotros mismos en el momento que nos unimos en este tema, dijo Diego Alés, quien apoyó a Juan Manuel con arreglos musicales.